Ayer, un destructor de la Marina de los Estados Unidos se acercó a 30 millas de costa en un claro acto de provocación. No se puede llamar de otra forma. Propio de la actitud arrogante y luego, por supuesto, nosotros vigilando y haciendo seguimiento de ese buque desde temprano, del rumbo que tomaba, bueno, se llegó hasta 30 millas aproximadamente al norte de las costas venezolanas. En un claro acto desafiante y de provocación. Y después el almirante comandante del Comando Sur, el almirante Foller, haciendo gala de una ignorancia supina de lo que es el derecho del mar, del derecho marítimo internacional, de las convenciones del mar que han suscrito los países de la Organización de las Naciones Unidas, saca un comunicado diciendo y anotándose como victoria que ha navegado por nuestra zona económica exclusiva. Debe leer un poco usted, almirante, se lo digo desde aquí, desde Carabobo, este soldado del ejército bolivariano, debe ponerse usted a estudiar el derecho. Usted puede navegar por allí, pero sepa usted que si usted se atreve a estar ejerciendo labores en la mar, actos en la mar, lo que llaman actos de ley en la mar que le corresponden a Venezuela, usted va a recibir una respuesta digna de los patriotas de Venezuela, de nuestra armada bolivariana. Cuestiona, infelizmente, el almirante Foller, cuestiona nuestro derecho legítimo, no solamente basado en el derecho marítimo internacional, sino en lo que está establecido en nuestra Constitución. Cuestiona que nosotros hagamos vigilancia continua y permanente, como siempre lo hacemos en nuestras aguas jurisdiccionales. ¿Lo cuestiona? Pues no, señor almirante. Nosotros tenemos una misión constitucional. No estamos jugando aquí con armas, ni tirando caramelos, ni flores. No nos ofende que usted haya transitado por el paso inocente que se llama navegado porque lo puede hacer de acuerdo al derecho. No nos ofende. Así que usted se está notando una victoria vacía, de la nada. Pero le repito, no se atreva a usted, con sus buques de guerra, estar navegando en nuestras aguas jurisdiccionales, de acuerdo a lo que está establecido en el derecho internacional. No se atreva usted a ejercer acciones, operaciones militares en la mar, porque va a recibir la respuesta contundente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una orden, un mandato constitucional, y ha sido una instrucción que ha impartido el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un acto infantil. Es un acto hasta gracioso. Da risa el comunicado del almirante Foller el día de ayer. Pero bueno, estamos aquí en Carabobo, y Carabobo nos obliga a mirar al futuro. En base a esa escuela que decía el mayor general Rodríguez Cabello, aprender de Carabobo, aprender de la unidad, aprender del liderazgo, aprender de nuestros valores irreductibles de independencia, de libertad, de soberanía.